Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de SN Super Noticias. Vamos a iniciar este bloque con el presidente Danilo Medina, quien en compañía del ministro de la presidencia Gustavo Montalvo y otros funcionarios, encabezó el acto de entrega de resultados del programa República Digital, realizado este jueves en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Finalmente, quiero dirigirme a los jóvenes. Quiero que sepan, estimados jóvenes, que todo este trabajo está dirigido principalmente a ustedes y que está en sus manos sacarle el mayor provecho. Desde el Gobierno pensamos en ustedes y confiamos en ustedes. Por eso estamos haciendo este enorme esfuerzo e inversión para abrirles las puertas del futuro de par en par. A todos ustedes les digo, luchen por sus sueños, apunen siempre alto y recuerden que este país y este Gobierno están de su lado. Al acto asistieron la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, el ministro de Industria y Comercio, Nelson Tocasimó, el director del Consejo Nacional para Discapacitados, Magino Corporan, entre otros. ¡Gracias!